Nanananananana... Uhhh... Din, din, chun, chun... Perfecto... Bien! Y me pasé el tiempo, así que... Ah... Ehh... Pausa... Ok, y retornamos la guía de Mario RPG Acá nos tenemos que meter sin un juego, eh? Y bueno, seguir la hormiguita de mierda Y... Pauso... Pauso! Lo reanudamos! Acá, por acá, por acá! Concha tu madre! Ahí! Métete! Ahí sí! Hola! Por si no lo mencione! Aquí! Ahí ahí! Escondete! Puta! Perfecto! Me ahorro una batalla! Ya estoy chato! Pausa! En este de acá! Me... Uy! Julio! Ahí sí! Y... Creo que acá! Sí! Hola de nuevo! No es increíble? Realmente parece la cumbre del mundo, no sé si! Es muy tenoroso para mí! Volveré al pueblo monstruo! Volveré al pueblo monstruo! Volveré al pueblo monstruo! Por qué? Ah? Claro! Un poquito alto! Un poquito alto! Clean here! Voy a poner pausa! Todo un rato! Y ahora sí! Escucha tu madre! Ahí sí! Oh! No! El fin! El pueblo monstruo! El pueblo monstruito! Monstruito! Ya! Ya! Woo! Ta ta ta! Cha 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 cha! Cha 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 cha! Mueren culiao! Salgan de acá! Mario! Mario subió nivel! Y le subimos obviamente el especial Que no subió nivel, y obviamente le subimos el ataque ahora Y malo, que a nadie le importa subió nivel, le subimos el especial Y matemos al perro, pauso Ok, regresamos, regresamos Hola, me ha, ah, espérate, aquí hay algo interesante Pues con estrella te vendería una por ciento, pero no te interesaría No crees que es weón, no Como quieras, adiós Yo no crees que es weón Oh, aquí hay muchas weón No Templo de Belón, ¿saben qué? No hay la paz que matarlo Ya, murieron todos Templo de Belón, sí El león mató de nuevo con Belón Cueste o no creerlo Y tú Olvídalo Este hueón quiere monear, andate la chucha Andate la chucha Ah, qué quieres tú ¿Quieres que te dé, que te diga, que te la diga, que te la diga, que te la diga, no Hijo de p... Está bien Sí Ves las caras de las paredes, golpealas como quieras y tendrás su fortuna Bueno, yo lo hice, pero os dais cuenta que hay que gastar 50 monedas ¿Y cuál es la fortuna? Vamos Si vas por el tubo en la puerta, parecerá que tendrás una bolsa en el futuro No sé qué mierda quisiste hacer, pero sí chan 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 tubito y aquí viene acá viene a ver si tenía nueve monedas en la página uuuh moneda rara perdón no acepto visita a la hora de dormir el bloque amarillo te llevará a la salida tu fortuna determinará en que cuarto terminará si tienes suerte irás con velón y el pueblo monstruo estará detrás por favor fortuna dame la llave y te dejaré pasar que no era esto pauso ok retornamos para conseguir todo eso perdón no acepto visita a la hora de dormir no 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 que es bobear que hambre quiero algo de comer ok cuando dice que no acepta la hora de dormir ahí le entrega la llave que conseguiremos más adelante así que vamos a enfrentar a velón parece sabroso creo que tengo un bocado hijo de puta genovos perfecto na 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 mierda me equivoqué volar nunca olvido un sabor de hecho puedo clonar a alguien de un sorbo miren no pero como sabroso no porque se come a genov no pincha pero nada mal mierda ahí estamos me clonó voy a atacar a genovos pero no me interesa concentres en el melón uy hijo de puta me quito harto pero tan 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 300 todos parecen sabrosos pero como sabrán no no pincha pero nada mal otro clon más de genovos es como los clones de genovos pero no importa esto concha tu madre me atacó a mi clon pene concentres en matar a velón no más na 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 oh no otra vez tengo hambre hora de ir a casa a comer adiós chicos y chicas naaa difícil solo concentres en velón los clones valen caca claro nada malo pierre por qué genovos no hace ese ataque hijo de puta me voy a risa la cara que sí como ataque monesi na 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 murió murió y contando el maya morir concha tu madre concha tu madre concha tu madre otra que alo m m m m m perfecto m hola de nuevo ese estuvo es un ataque para el pueblo monstruo te veré allí asi llegamos al pueblo monstruo na 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 monstruo drama oh dios un viajero que viene al pueblo monstruo donde hay muchos de nosotros solo soy la dama monstruo una estrella oh quieres ver la nuestra esta arriba ve a verla por ti mismo si quieres uuu una estrella na 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 una estrella que me muere el culo perfecto a veces si salta en un lugar parece una caja de tesoro o la nada te ha pasado algo así esas cajas de tesoro son como cajas de sorpresa porque aparecen mágicamente piensa que tienes todas pero te faltan 33 veje por todo el mundo la persona mas rara que conocí es el viejo del pueblo rosa esta loco pero vale la pena visitarme el viejo del pueblo rosa recuerden eso es importante es importante sentamos esta agua para que esta agua se enoje uuuu y que piensan no la estrella tiene tanta talento viene yo no quiero yo creo que la estrella es gigante esbelta sobra de estrellas no me resulta familiar así que viniste hasta aquí para buscar una estrella debe ser realmente importante es el último lugar sobre la tierra si no está aquí lo que queda es arriba entonces quiere ir a eres un libro abierto ok haremos hasta ahí un pasaje secreto del cielo el valle poroto pero debemos escalar la colonia regresando el desierto como eres tan amable te presentaré a alguien que te ayudará que tiempo de vuelo tuvimos 8,52 segundos señor skytrooper reportándose señora estamos 0,52 segundos tarde yo mismo me hago responsable por el retraso señora no todavía sigue estricto con los reglamentos no necesitas preocuparte por el protocolo sargento de vida debo pedirte un favor si señora lo que sea por un civil este amigo realmente necesita ir al valle poroto ¿puedo ayudarlo a subir? entendido señora las obras son subir al bigote a la colina tendremos éxito ahora nos desplazaremos a la colina el fin del mundo tropas un firme formación aquí vamos son raras pero de confianza bueno, es cierto para ti gracias pero todavía ah y ahí está la venta pero ahí hay un rumor que dicen que eres un gran saltador quizás me gana pero tú eres un doy lucho es el tipo del tipo silencioso ¿cómo lo soportas? ¿cómo lo soportas? bueno después de hacer eso varias veces no, falta todavía la monedita vaca la llavecita ¿cómo lo soportas? ¿cómo lo soportas? ¿cómo lo soportas? ahí cayó la llave pero antes sí, dame un momento está en un segundo ¡Dios! ¡Gomba! ¿qué haces aquí? todos los gombas son iguales pasó mucho tiempo perdón por presionarse corrí que tenía miedo de pelear con ese vídeo ha pasado muchas cosas pero mira hasta donde llegué ahora manejo la tienda y mira que aquí tenemos mis pequeños vamos muestra tus modales y saluda tío Bowser hola tío Bowser aunque no puedo pelear tengo ítems que voy